barrimos en san felix señores barrimos en mundo 70 30 en san felix el mundo 70 30 en san felix señores nos acaban de entregar una de las actas a los testigos y estamos barriendo señores estamos barriendo 70 a nivel nacional igualmente maduro total 237 total de mesa maduro 237 el mundo y 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 Este gobierno ya cayó, este gobierno ya cayó. Colán Maduro, 429 votos en total. Maldito, me asustaste, coño, tu madre. Edmundo González, 1,500. ¡La Venezuela! Total de votos, total de votos, 2,450 votos. Maduro, 483. El mundo, 1,916. ¡158! El mundo, 1,916. ¡Y ya cayó! ¡Y ya cayó! ¡Libertad! 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 ¡Pero bajen la voz! ¡Libertad! Ok, a ver, a ver, a ver. En el centro de votación de la escuela básica, Alejandro de Jumbo, Nicolás Maduro, 367 votos. ¡Libertad! 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 A ver, 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 a ver ¡No me quedo en Venezuela! 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 ¡Trescientos tres! ¡No me quedo en Venezuela! ¡No me quedo en Venezuela! ¡No me quedo en Venezuela! ¡Trescientos tres! ¡Gracias!